Batán en El Escuadrón Diabólico Batán, tú solo eres un perro guasón, cuando es necesario eludes la acción Tus tontas medallas te voy a quitar, si no me obedeces y empiezas a actuar Así que, que lo pillen, que lo atrapen, que no vuele, que lo maten, que lo agarren, que lo aplasten ¡Que lo atrapen, que lo vuelen, yao! Yo veo, la trapo, lo pillo, lo mato, que lo atrapen, yaa Don Tim, con tu miedo ya no puedo más, si ves el peligro huyéndote vas Y tontón tus inventos me van a matar, si pierdo el trabajo me las pagarás Así que, que lo pillen, que lo atrapen, que no vuele, que lo maten, que lo agarren, que lo atrapen, 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 yaa Lo veo, lo atrapo, lo hago, lo mato, que lo atrapen ya El escuadrón diabólico en... Detengan al... al de los dos palomos Ni la nieve, ni la lluvia, ni la tormenta pueden detener al palomo en su misión Pero el escuadrón diabólico de Pierna Doyuna está dispuesto a intentarlo Esta vez con su gigantesca batidora e invento de tontón Intentarán la operación un vez de palos ¡Ajá! Ya viene ese condenado palomo, cabeza dura Ahora intentaré desviarlo hacia la gigantesca batidora ¡Ja, ja, 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 ja! Se filige en línea recta su derrota ¡Tontón! Enciende la zona a velocidad ¡Dengan la defienda! ¡Pasón! ¡Está grande! Dios, horror, no me atrevo a seguir viendo. ¡Era una medalla, patán! ¡Dos medallas! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Así es! ¡Míralo, patán! ¡Llegaste demasiado tarde!